Antes que nada, buenas tardes a todos quienes recién se conectan. Soy Andrea Chávez, soy parte de Nexus como apoyo. Daremos inicio a esta charla que es organizado por Nexus, Journal Club, la Facultad de Ciencias y el Centro Federado de Ciencias. Por ello presentaremos al ponente Marcelo Cervantes Calma, que se desempeña como asistente de consultoría en gestión ambiental y difusar del impacto del cambio climático en gestión ambiental. Uy, perdón. Ha realizado estudios de epidemiología ambiental en calidad de becario en el curso internacional de salud ambiental que es GeoHead Fallering y donde pudo compartir conocimientos y experiencias con científicos, médicos y especialistas de la Universidad Cayetano Heredia, la Universidad de Chile, la Universidad de Georgia y la Universidad de John Hopkins acerca del estudio de enfermedades de gran importancia mundial como la malaria, la diarrea infantil, además enfermedades respiratorias por contaminantes. Por lo cual, expondrá el tema, las condiciones climáticas influirán sobre el COVID-19. Con esto daremos el paso al ponente y mencionar antes que las preguntas que deseen hacerles lo pueden escribir en el chat durante el transcurso de la charla y que serán contestadas al finalizar la exposición. Puede iniciar su exposición, Marcelo. Gracias. Gracias, gracias Andrea por la presentación. Bueno, esta compilación ha sido básicamente una especie de recortes de varios resultados científicos acerca del COVID-19 y la relación que tiene con ciertas variables meteorológicas en una determinada distancia del tiempo. Pero, ahora bien, aquí hay un poco de disyuntiva porque no se sabe si realmente van a influir como tal o cuánto impacto pueden tener en un futuro. Recordemos que el COVID hasta el momento tiene menos de seis meses, incluso, bueno, en el mundo se podría decir, ¿no? Y pues ha tenido un gran impacto como lo han visto hasta ahora. Pero, de hecho, se sabe muy poco acerca de lo que va a pasar entre los siguientes semestres o los siguientes años o las siguientes décadas. En ese sentido, voy a mencionar lo siguiente. ¿Puedes pasar la siguiente diapositiva, Bruno, por favor? Ok. Miren, la compilación de estudios que he tenido que registrar en esta presentación van a estar disponibles para ustedes. De hecho, entiendo que esta presentación va a ser compartida a cada uno de los asistentes. Entonces, en la parte de abajo de las gráficas que voy a mostrar está la referencia, está la bibliografía que ustedes pueden entrar. Es un PDF que te lo puedes descargar y puedes leerlo con más detenimiento. Pero lo más importante es esto. En cada estudio de epidemiología, que se refiere a esta disciplina, que al igual que la meteorología, básicamente lo que hace es analizar, interpretar y también dar una proyección respecto a las consecuencias que puede tener una enfermedad determinada en una sociedad o en un país. De eso se trata un poco la epidemiología. Entonces, lo que hace la epidemiología es, en cierta forma, de anexar a otras disciplinas. Trata como que de juntarse a otra disciplina para que sea un poco más exhaustiva. Entonces, lo que hace es diversificarse en varias metodologías de investigación. En ese sentido, voy a mostrárselas, así en breve resumen de... Bueno, esto es un gráfico, que básicamente es el resumen del curso que yo llevé el año pasado en calidad de becario, que en realidad no es nada del otro mundo. De hecho, entiendo que hay chicos que son de tercer ciclo, si me interpretan bien, bueno, va a ser sencillísimo. Lo importante aquí, si tal vez no pueden interpretar todo o copiar todo, o qué sé yo, que se viven dos cosas de este gráfico. Primero, que cada uno de ellos va a tener ciertos pros y contras. Y dos, que hay que... Hay investigaciones que son más convenientes que otras en un determinado momento del tiempo, que ahorita lo vamos a ver, ¿ok? Entonces, los estudios epidemiológicos se dividen en dos vertientes, ¿no? Pero primero tenemos que hacernos una pregunta, ¿no? Si existe intervención, ¿qué quiere decir con esto? Si, por ejemplo, queremos estudiar acerca del efecto, por ejemplo, de una enfermedad X en una sociedad, tenemos que preguntarnos es que si vamos a intervenir directamente, a la vida de una persona, o sea, por ejemplo, ¿no? Si es que yo voy y le pregunto a un amigo, oye, brother, ¿has sentido fiebre esos días? Y me dice, no, no, no. Simplemente estoy dando una observación, pero sin una intervención. Si yo le doy un fármaco a una persona, entonces sí estoy interviniendo en su vida. Si yo le estoy dando una terapia a alguien, también estoy interviniendo en sus resultados. Entonces, que haya intervención o que no haya intervención, va a definir bastante el tipo de estudio epidemiológico que uno va a realizar, ¿no? Si no se trata de solamente un estudio que simplemente vas a encuestar, vas a preguntar qué es lo que regularmente se hace, entonces va a ser un estudio observacional, ¿no? Y por otro lado, si tú vas a aplicar, por ejemplo, como mencionaba hace un momento, por ejemplo, alguna terapia, algún fármaco, entonces va a ser una intervención experimental porque vas a probar para ver qué le sucede a la persona en un futuro, ¿no? Entonces tenemos esas vertientes. Ahora bien, veamos en el caso de que sea observacional. Tenemos que preguntarnos si existió seguimiento. ¿Qué quiere decir? Si tú vas a un hospital, por decir, o de repente entras a la página de, por ejemplo, de registros diarios de personas que se enferman por COVID todos los días, lo que tú estás haciendo es un seguimiento en un determinado, digamos, en una determinada época del temporal, ¿correcto? Entonces vas a ir por una vez a verificar esa información. En ese sentido, puedes hacerlo desde dos perspectivas. Puedes tomarlos en grupos grandes, o sea, por ejemplo, si tú quieres saber el número de infectados por COVID entre países, va a ser un estudio ecológico, como lo ven en la parte izquierda, ¿no? Ecológico. Y si quieres ver paciente por paciente, va a ser un estudio transversal. ¿Ok? Ahora, ¿esto tiene sus ventajas? Se podría decir que sí. En cierta forma, los estudios ecológicos y transversales son bastante baratos, son bastante rápidos, no requieren de mucho tiempo. Y creo que el más importante es que nos ayuda bastante en enfermedades crónicas o enfermedades largas, como en este caso del COVID. Entonces, no obstante, estos tipos de investigaciones, tanto como el ecológico y el transversal, si bien pueden ser registrados y son fáciles de conseguir, como está medido en, por ejemplo, en un periodo temporal muy corto de solamente una vez, quiere decir que no tienes esa ventaja de saber que qué pasó antes y qué pasó después. ¿Qué quiere decir? Que tú no puedes llegar rápidamente a una conclusión rápida respecto a eso. Tal vez es el contra que lo vamos a ir ampliando un poco más adelante. Luego, está las observacionales analíticas. ¿Qué quiere mencionar con esto? De hecho, hay dos casos. El analítico quiere decir que sí ha habido seguimiento, que quiere decir que tú has estado preguntando a este paciente o a esta persona o a este grupo de personas más de una vez. De repente, tú estabas haciendo seguimiento a un amigo que estaba enfermo, que estaba presentando síntomas, y tú le preguntas casi de manera interviaria, de manera semanal, de manera semestral, de qué tal, cómo va su, digamos, el estado de su salud. En ese sentido, vas a tener dos investigaciones, que es el analítico. Venga ahí, por ejemplo, una pequeña viñeta de Volviendo al Futuro. ¿Por qué? Porque se trata de ir desde el presente hacia el pasado. O sea, de hechos que ya le pasaron anteriormente. Por ejemplo, si es que cogen a una persona que ya está infectada de COVID y le pregunta, bueno, señor, ¿usted desde cuándo empezó a sentir los síntomas? Y a lo mejor esa persona dirá, mira, yo empecé a sentir los síntomas de hace 15 días atrás. Bueno, ¿y qué pasó tres días después? Y él empezará a describir aquellos síntomas que más o menos estaba experimentando en ese determinado tiempo. Entonces, como está volviendo de un periodo presente al pasado, entonces hay un cierto riesgo a que pueda haber falsedad de información respecto a la memoria que la persona puede tener. A eso se llama sesgo de memoria. Y es que por eso, en el caso de los estudios de caso control, tienen esa deficiencia, pero son muy buenos, al igual que estudio, que el otro estudio que vamos a presentar después en el caso de ver causalidades, porque podemos ver en más de dos puntos, si lo comparamos con el tiempo, podemos admitir de que algo está pasando. Entonces, podemos llegar a una conclusión un poco más esclarecida, un poco más explícita. Referente al estudio de cortes, sucede lo mismo, pero esta vez vamos a ir desde el presente hacia el futuro. ¿Qué quiere decir? Si nosotros ya tenemos personas identificadas el día de hoy con COVID-19 y hacemos el seguimiento de aquí en los próximos 15 días, entonces vamos a tener un estudio de seguimiento temporal, porque va a ser más de una vez que vamos a ir cómo va este paciente. Pero también vamos a descubrir qué es lo que está pasando en ese determinado momento, por lo tanto, ya no hay sesgo de memoria, porque tienes ahí la información a la mano, ¿no? y dos es que puedes llegar a una conjetura más fuerte que el analítico y que el estudio transversal. Bien, vayamos al otro lado, que son los estudios directamente experimentales, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que tú pones algún tratamiento, algún fármaco o algún, digamos, algún remedio experimental para ver qué le sucede al paciente después. tienes que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Puedes hacerlo de manera aleatorizada o no aleatorizada en la muestra. Esto tal vez puede confundir un poco, pero lo podemos interpretar de esta forma. A ver, si tenemos 25 pacientes, ¿no? Pero son 25 pacientes escogidas aleatoriamente al champazo como se diría en la calle y a todos les preguntamos, oye, ¿has sufrido algún síntoma de COVID y la persona te dirá, sí, he sufrido, no, no, y en fin. Estamos haciendo un muestreo totalmente no aleatorizado porque no representa realmente cómo es la población en total, ¿ok? Eso es lo que regularmente se hacen muchas tesis o muchas encuestas, ¿no? En cambio, la aleatorización es que, por ejemplo, tienes tu población y empieces a identificar cuáles son los hotspots o puntos más calientes donde estén registrados el mayor número de casos de COVID, por ejemplo, y que escojas también dónde se encuentran las personas que, por ejemplo, presentan mayor asintomatía en esta enfermedad. Entonces, identificas esos puntos, identificas el rango de edad e inmediatamente haces la experimentación. Entonces, como se habrán dado cuenta, de hecho, el muestreo aleatorizado es mucho más elaborado que un muestreo no aleatorizado, que a lo mejor puede ser un poco menos impreciso en los resultados, ¿no? Entonces, en ese sentido vas a tener tres opciones o tres tipos de metodologías de investigación, ¿no? El primero es estudios e intermediarios comunitarias, que quiere decir que es un ensayo o es un experimento del tipo preventivo, porque no es que vas a tomar un fármaco, sino es que vas a primero a identificar cuáles son los factores que pueden provocar aquella enfermedad. Por ejemplo, cuando se habla de factores, y acá voy a hacer un pequeño paréntesis al respecto, voy a mencionar lo que encontré en un libro. Decía que el ensayo de campo aún no han activado, o sea, a los que se les aplica el ensayo de campo son a las personas que todavía no han adquirido la enfermedad o que estén o que tengan un factor de riesgo en contraerla, ¿no? Pero lo importante aquí es descubrir cuáles son esos factores que les van a ayudar en este caso a evitar o prevenir aquella enfermedad, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, alguna dieta, algún hábito que tengan o de repente, no sé, alguna variante, por ejemplo, en ciertas actitudes o prevenciones que tome antes de que le ocurra la enfermedad. Entonces, en ese sentido vamos a tener dos puntos de vista también. Primero está el estudio de intervenciones comunitarias que va a ser también por grupos, por estratos, de repente es por edad, de repente es por distrito, de repente es por país, por región también y los ensayos de campo que son más personalizados, ¿no? Que estamos hablando de paciente por paciente. Ahora bien, esto tiene en cierto modo ciertas ventajas, por supuesto, pero como se habrán dado cuenta referente a un caso de seguimiento, generalmente en los estudios de intervenciones comunitarias se tiene más conocimiento al respecto. Hasta el momento no se ha aplicado un estudio de intervenciones comunitarias en el COVID-19, pero sí ya se han visto varios ensayos clínicos que vamos a ver ahorita. Un ensayo clínico de toda la gráfica que ven es el mejor estudio que se le puede proporcionar por ejemplo al estudio del efecto de una enfermedad, a un estudio epidemiológico como tal. El ensayo clínico es el mejor. Ahora bien, ¿en qué consiste el ensayo clínico? Básicamente se experimentaron un nuevo fármaco, un nuevo tratamiento hacia un grupo de personas que ya están infectadas y ver cuál es la evolución de la misma. teniendo en cuenta que esas personas han sido sectorizadas de forma estratégica. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que ha habido un análisis previo referente a qué tipo de pacientes escoger. De repente los han estratificado por edad, de repente los han estratificado porque han tenido ciertos antecedentes por ejemplo con infecciones pulmonares, etc. Los han clasificado en grupos tal que puede ser mejor el reconocimiento de los resultados y hicieron el ensayo clínico aplicando esos estratos y viendo qué es lo que pasa en cada uno de ellos. Entonces, básicamente de eso se trata el estudio epidemiológico que espero que lo tengan en cuenta en los siguientes diapos que van a venir. Siguiente, por favor. Ok. Pues acá hay otra pregunta que a lo mejor viene un poquito no sé, acerca del cuestionamiento que ustedes tengan en un cierto momento porque a ver, vamos a entender algo. ¿Qué pasa cuando aparece un nuevo virus? Hay dos opciones, ¿no? Primero que por ejemplo esta se interrumpe por sí sola y posteriormente empieza a desaparecer y fue, ¿no? Así de sencillo. Que eso no fue el caso del COVID-19 que estamos viviendo ahorita, ¿no? De hecho pasó todo lo contrario que es la opción dos que se propagó e infectó a la mayoría de la población. Esto suele suceder tomando en cuenta de que hay ciertos factores que influyen a que esta enfermedad se puede expandir, ¿ok? Las razones son muchísimas y de hecho eso se encarga de los estudios o las metodologías epidemiológicas que vimos hace un momento que se encarga de descubrir cuáles son esos factores que finalmente ayudaron a que esa expansión puede ser más rápida. Entonces, bueno, tenemos cuatro etapas aquí en la otra parte de la diapo donde a lo mejor podemos identificar en dónde estamos ahorita, qué es lo que puede pasar más adelante y todo lo demás. Y de paso que les voy comentando algunas cositas que me han recomendado entre ellos por ejemplo una persona que se llama este claro a la doctora Luz Carvajal por ejemplo de la Universidad Cayetana Heredia que básicamente me ha guiado en esta parte porque yo no soy epidemiólogo como tal entonces arranquemos en estos cuatro pasos primero tenemos el oleaje que es el famoso crecimiento exponencial ¿ok? o sea empezamos desde casos pequeños de repente vimos seis casos de repente vimos treinta y tantos casos y de repente nos disparamos a doscientos ¿no? y tenemos muchos casos de este tipo entonces hablamos de un crecimiento muy alto en cortos periodos de tiempo fíjense que hace un mes atrás era totalmente diferente nuestro panorama a lo que tenemos hoy en día ¿no? era totalmente diferente creo que tenemos menos de seis infectados y ahora creo que estamos rebasando más de los veinticuatro mil entonces ese es el periodo de oleaje y quiero que tengan algo muy en claro porque el día de ayer por ejemplo me mandaron a hacer una entrevista que se habían hecho en México y un periodista le preguntaba bueno señor ¿y cuándo acabará ese oleaje? o ¿cuándo cree que usted justo le estaban preguntando a un doctor ¿cuándo cree que acaba este oleaje? lo que les podría decir es que yo entendí que va a haber más va a haber o va a existir más de un oleaje y ahorita van a enterarse por qué bueno la etapa número dos es el controleaje ¿qué quiere decir? aquellas medidas ¿no? que va a adoptar el gobierno o algunas cositas que van a pasar por ahí que van a contrarrestar este oleaje en este caso tenemos bueno la cuarentena la identificación de los puntos calientes ¿no? que eso es lo que creo que en Perú se ha intentado hacer pero no se tiene muy en claro porque si bien tenemos un mapa ¿no? donde nos podría indicar aquellas regiones o aquellos sectores donde tenemos más infecciones no sabemos exactamente qué tipo de planes de acción se está tomando con esas zonas de mayor infección ¿no? no se sabe si a lo mejor estas personas están ya llevan un tratamiento o no se sabe si por ejemplo está habiendo más control referente a la desinfección que está habiendo alrededor no se sabe entonces a eso me lo refiero con el controleaje ahora ¿qué sucede? del paso 2 al paso 3 ¿no? en esta etapa va a haber un montón de oleajes y controleajes o sea no crean que solamente el oleaje va a terminar de acá una semana o algo así sino que va a haber oleaje controleaje oleaje controleaje y así sucesivamente ¿hasta qué punto? hasta que el 2 hasta que el 2 tercios de la población mundial ¿ok? tenga los anticuerpos listos o no ¿qué quiere decir con eso? estamos hablando del 2 tercios de la población que va a tenerse que infectar necesariamente y va a tener que crear anticuerpos dentro del organismo para que pueda combatir esta enfermedad ¿no? obviamente aquí estamos hablando de pérdidas de vidas eminentes aunque suene un poco trágico pero eso es lo que tendría que suceder teóricamente hablando para tener a lo que se llama inmunidad colectiva ¿no? entonces tenemos que esperar si es que ustedes agarran una calculadora y calculan el número de habitantes que solamente hay en Lima metropolitana y le sacan el 2 tercios estamos hablando que tenemos para rato con esto o sea no es que se va a acabar de acá un mes o que se pueda abrir la cuarentena de acá una semana y ya todo bien no se trata de eso o sea hay que ver qué es lo que pasó en el pasado y analizar qué proyecciones tenemos para el futuro para tomar las verdaderas decisiones que corresponden ¿no? y no ser tan improvisados que digamos entonces si hablamos de la etapa 2 de la etapa 3 probablemente va a ser la etapa más larga que vamos a experimentar y el paso número 4 finalmente es que el virus o bien sea debilitado y que pueda desaparecer o que en este caso pueda seguir una adaptación que se llama patrón estacional el patrón estacional quiere mencionar lo siguiente por ejemplo tenemos algunas enfermedades como la gripe que según el registro desde algunas páginas de Estados Unidos se refieren que tiene que sí un patrón estacional ¿qué quiere decir? que la gripe está presente todo el año ¿está controlado? por supuesto ¿existen ya fármacos para la gripe? por supuesto hay un montón de recetas para la gripe hechos de paso y creo que nosotros al escuchar de gripe hoy en día es como que no nos estuviera pasando mucho ¿no? simplemente es una gripe y ya ¿pero qué sucede? la gripe respecto al tiempo va a tener una campaña alta de mayores infecciones y va a tener una campaña baja de mayores infecciones lo mismo pasa con todas las enfermedades que conocemos como la malaria como la gripe española y otras más ¿no? ahora la gran pregunta es esto ¿el COVID-19 va a seguir un patrón estacional? porque si esto llega a suceder en tal caso quiere decir que el COVID-19 va bueno ha aparecido para quedarse y tenemos que tener todas las herramientas listas para saber qué es lo que podríamos hacer en un determinado momento y eso es lo que está aportando estos estudios de epidemiología está tratando de saber cómo va la evolución del tiempo y este qué es lo que podríamos hacer más adelante ¿no? entonces la página siguiente por favor Bruno ok entonces tenemos como que dos puntos de vista acá ¿ok? que en todos los papers que he visto se ramifican entre dos ¿no? son como que dos corrientes uno de ellos dice que sí el COVID-19 va a seguir un patrón estacional los patrones estacionales como les comenté son las campañas altas y bajas que tiene una determinada enfermedad a lo largo del año ¿ok? por ejemplo la gripe presenta sus datos más altos de infección en temporadas de otoño e invierno la gripe española es al revés es en verano donde tiene los picos más altos ¿no? entonces ¿qué le podría decir? estos picos ¿ok? son más acentuados y eso sí es un punto aparte que quiero hacer estos patrones estacionales son más acentuados en latitudes medias o también llamadas zonas templadas que quiere decir que son zonas que están de los trópicos hacia los polos ¿ok? ¿qué pasa con las zonas tropicales? las zonas tropicales como tienen un clima por decirlo así un poco más uniforme relativamente entonces no son tan digamos no es que el patrón se rija tan bien en este caso para este ejemplo para zonas que están cercanas al Ecuador o eso según la publicación que hizo en 2016 la OEM la Organización Mundial de la Salud entonces tenemos esa disyuntiva ¿no? si nosotros que nos encontramos en un país que está en una zona ecuatorial no sabemos exactamente si es que el patrón estacional va a funcionar con nosotros como está funcionando o como podría funcionar algunos expertos lo mencionan en España en países como China u otros ¿no? entonces ese es el detalle acá y tenemos otro siguiente punto de vista que se refiere a que el virus va a depender mucho más allá de ciertos factores como el clima ¿no? el patrón estacional está relacionado entre uno de sus factores al clima pero algunos dicen espera un momento tú dices que solamente es el clima esto no es cierto ¿por qué? porque las investigaciones que han salido hasta el día de hoy o sea hasta el 26 de marzo de 2020 no son investigaciones que aún han podido precisar exactamente el escenario real y eso es lo que hemos visto ahora por ejemplo si ustedes comparan por ejemplo a dos ciudades o por ejemplo vamos a comparar Guayaquil y Nueva York son dos ciudades que han tenido bastantes problemas con el COVID tienen un clima diferente por supuesto uno de ellos está en latitudes medias y otro de ellos es una ciudad en zona de trópicos no perdón en zonas ecuatoriales pero esto básicamente que ha implicado que no necesariamente este patrón estacional va a cumplirse según la región sino que van a haber otros factores que también van a influir ¿no? en ciertas zonas del mundo entonces no se trata exactamente de un pronóstico que se hace y que se dice que se va a cumplir sino que hay algo más que hay detrás ¿no? entonces arranquemos con la siguiente diapositiva por favor ok bien entonces ¿cómo se llegó a esta conclusión del patrón estacional del COVID? ¿no? a ver bueno todo apareció con una publicación que se hizo en el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades así se llama esta esta institución pasándolo a castellano ¿no? y es una agencia o es una oficina de la Unión Europea ahora había bueno esta asociación había informado acerca de que el COVID ¿no? pertenecía a la familia de llamados virus envueltos ok entre comillas entonces ¿a qué se refiere con esto? los virus envueltos o los que tienen capa lipídica se basan en una investigación que apareció en el año de 1997 con dos científicos famosos ellos uno de ellos es Michael Lane y otro es David Cavana ok ambos son de la Universidad de California del Sur por si acaso el link ahí lo estoy dejando también para que lo puedan ver está bajito entonces estos señores ¿de qué hablan? explican un poquito acerca de la biología molecular de los coronavirus para ello yo tengo que agradecer a mi pata que se llama José Paz que él es un capo de la de la universidad de Ricardo Palma y me pasó unos libros unos papers para utilizar un poquito de eso ahora aquí he rellenado un párrafo interesante que me gustaría citarlo para ustedes que es tal cual ustedes lo pueden comprender a su manera yo también tengo mi propia interpretación pero aquí voy menciona lo siguiente ok referente a la biología molecular del COVID especialmente ojo dice esto significa que están recubiertos por una capa zaitosa conocida como una bicapa lipídica tachonada con proteínas que sobresalen como espías de una corona ayudando a darle su nombre corona en latín para corona ahora esto que quiere decir que es como una capa lipídica que va a estar reaccionando especialmente a gentes externos en un momentito voy a ahondarme un poquito en esto para qué más hay otras investigaciones de la universidad de edimburgo que salió en 2009 y después 10 años después por ejemplo donde mencionan esta asociación de la estacionalidad viral y los factores meteorológicos ok este a ver un momento por favor claro existe una asociación entre la estación viral y los factores meteorológicos como la temperatura y la humedad relativa ok en otros virus que son exactamente parecidos al coronavirus el primer link que está este que acá les puedes puede remarcar por favor Bruno el primer link que está en la parte de abajo donde dice ahí ok esa investigación salió en el año 2009 ya donde hay una 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 investigadora de la universidad de Estedimburgo donde comparaba tres tipos de coronavirus correcto y este había descubierto ok que tenían un cierto patrón estacional qué quiere decir que entre los casos de infección eran muchos más altos en temporadas de invierno que en temporadas de verano en verano era como que caían estas estos casos y más o menos seguía así ese patrón en el próximo año que pasaba que era del 2009 tengo una gráfica ahí anexada en la próxima diapositiva para que lo puedan ver mejor entonces pero a causa de que este pasó esto no a ver acá hay un extracto pequeñito del paper que me gustaría también leer les decía en condiciones más frías la capa aceitosa esta capa aceitosa que les he mencionado en el otro paper de Michael Lane se endurece en un estado similar al caucho al igual que la grasa de carne cocida se endurece a medida que se enfría para proteger el virus durante más tiempo cuando está fuera del cuerpo qué quiere decir que por ejemplo si tenemos el virus afuera y hace más calor entonces esta capa aceitosa se va a debilitar por lo tanto va a ser mucho más vulnerable cuando está fuera del cuerpo o sea si lo tenemos dentro del cuerpo ahí ya fuimos ahí no ahí ya no es que va a discriminar si hace calor o hace frío sino que ya estamos infectados pero cuando está fuera tenemos esa posibilidad si hace más frío entonces esta capa va a estar más endurecida si hace más calor esta capa va a estar más debilitada ¿no? entonces había descubierto esto para la mayoría de este virus que tenían esta bueno esta capa lipídica ¿no? que se llamaba corona entonces bueno sí esa investigación fue propuesta por Ken Templeton que es una capa de la misma universidad en el Reino Unido donde como les comentaba que sí habían tres coronavirus que tenían esta estación invernal ¿no? ¿pueden mostrar la siguiente diapositiva por favor? ok en la primera gráfica vemos este patrón estacional invernal que lo menciona ahí entonces este al parecer ¿no? estos médicos este creían que estos virus parecían infectar o parecían causar infección infecciones principalmente entre diciembre y abril como lo ven ahí no se nota muy bien pero si lo abren desde el paper se va a ver la gráfica perfectamente un patrón similar al observado con influencia ¿qué quiere decir al número de casos que se han visto? ¿no? ahora hay ciertos coronavirus que son un poco más esporádicos que otros entonces van a ser digamos depende del paciente o depende a las personas que estamos hablando entonces podrían ser más débiles que otros ¿no? sin embargo hemos visto que en este caso del COVID-19 ha sido un poquito más resistente ¿no? muy bien entonces hay otra investigación que está en la parte de arriba que están estas dos gráficas que tienen una regresión lineal ¿no? ahora esta publicación fue lanzada el 10 de marzo de este año más del 2020 de las universidades de Benhan y Tingua ¿no? que ambas están localizadas en Pekín ahora estas han concluido de que bueno primero el COVID se extendió en territorios menos cálidos y húmedos como en la zona de Tailandia Malasia y Singapur en zonas más cálidas no perdón más frescas podría decir o más secas así lo especifican ellos como el caso de Corea del Sur Irán y Japón entonces aquí sucede lo interpretativo para nosotros ellos han sacado estos datos de los pacientes antes del 24 de enero ¿o qué quiere decir? antes del día de que China este tomara algunas decisiones al respecto ¿no? como el uso de mascarillas el aislamiento y todo lo demás ¿qué quiere decir? que esta investigación que como se habrán percatado es una es una investigación que puede interpretarse como ese gráfico que vimos como el caso de Transversal porque va hacia el pasado ¿no? les ha dado esa idea de que el único factor que ha influido en la propagación de esta investigación ha sido el clima como tal entonces ellos concluyen lo siguiente que por cada grado de temperatura los contagios de COVID se han reducido en un 3.8% según el estudio que bueno que han realizado ¿no? las condiciones meteorológicas de esos días y la transmisión del coronavirus en las ciudades analizadas en China ¿no? entonces ahora respecto a la humedad relativa ellos mencionaban que por cada aumento de 1% de humedad relativa los contagios se reducían en 2.2% entonces en esa gráfica que ven ahí que básicamente es el corazón del paper ese número R que está en el eje Y ¿ok? significa el número de reproducciones o cuántas personas se contagiaban en forma promedio del coronavirus diariamente ¿no? entonces se podía ver esa proyección y se puede ver que hay una especie de relación inversamente proporcional entre la temperatura y la humedad está facilísimo de entenderlo ¿no? entonces ¿qué quiere decir con eso? que al parecer ¿no? el COVID sigue más o menos digamos cierta reacción en el aumento de temperatura y humedad ¿no? entonces vayamos a la gráfica de abajo que es una gráfica un poco más elaborada aquí han hecho básicamente lo mismo o sea han analizado temperatura humedad pero además le han agregado otro factor que era más importante hace una semana atrás estaba ahí sondeando por internet y vi que el viento en teoría era otro de los factores importantes ante la a la propagación del COVID entonces este paper nos habla un poquito de eso ¿cuál es el papel del viento en la propagación del COVID realmente influye o no influye a ver vamos a ver qué pasa bien en esta gráfica se puede ver gracias por hacer el zoom Bruno muy amable voy a explicar acerca de cada uno de las cuatro que están ahí la gráfica donde dice A representa la temperatura promedio ¿no? en Celsius la B significa humedad relativa C significa la velocidad del viento que está en millas por hora y la D significa la visibilidad entonces ¿qué hicieron ahí? esto aplica para la ciudad de Huang que está localizada en China entonces esto se refiere a que estas cuatro líneas que ven ahí son gráficas que pasaron por ejemplo en el mismo día tres días antes tres días este bueno antes de la medición algo así o sea el retraso de cuatro tiempos de días de confirmación cuando se correlacionaron esos datos de casos epidemiológicos estamos hablando desde el día de la exposición que es la primera línea que está ahí ok y el luego seguía tres días antes luego mencionaba una semana antes y dos semanas antes entonces querían ver en retrospectiva qué es lo que pasaba en ese sentido en conclusión si ustedes verifican el comportamiento del viento si es que entran al INC se va a ver mucho mejor pero ven que si el comportamiento del viento es más alto aparentemente los casos de COVID disminuyen y eso es algo interesante de ver porque mucha gente pensaría oye pero si el viento es más rápido este o es mucho más extenso entonces puede propagar el virus a otros sitios o algo así pero según esta investigación aparentemente este sucede todo lo contrario no obstante voy a hacer una aclaración aquí no se habla del viento local sino que se está hablando del viento si acá todos somos micrologos de repente pero si no estamos hablando de un viento sin óptico un viento a macroescala o sea un viento que la medimos en grandes resoluciones temporales entonces si es que estamos hablando por ejemplo del viento que pasa ahorita en nuestra casa ese viento local entonces no se está analizando cuál es el efecto de ese viento pequeño no estamos hablando de un kilómetro a la redonda entonces no se sabe pero estamos hablando por ejemplo de que la brisa por ejemplo estamos hablando de las brisas de mar en teoría según esta investigación no podría afectar tanto la propagación del COVID muy bien entonces sigamos con la siguiente diapositiva por favor ok muy bien vamos a tomar esas tres premisas de esos papers que vimos y vamos a ver acerca de cómo evoluciona el COVID esta es otra investigación que más o menos se refirió acerca del papel de la temperatura y de la humedad precisamente bueno cómo estos influían de la propagación del COVID este paper nos indica lo siguiente estos puntos que están remarcados en negro y que están apartados también en cada una de las ciudades del mundo fueron los primeros casos de expansión de COVID que se registraron a nivel mundial y como habrán notado si hay un pequeño patrón primero es que están en latitudes de 30 a 60 del hemisferio norte segundo es que comparten una característica especial y es que tienen un rango de temperatura muy parecida si ustedes ven en la parte de abajo se puede ver exactamente cuáles son esos rangos de temperatura al final del paper puedes volver a la pantalla completa Bruno por favor ya perfecto ahí se puede ver la temperatura de rangos que sacaron estas ciudades eran temperaturas muy bajas dicho sea por cierto dicho sea de paso estamos hablando de 5 a 11 grados que coincide más o menos con con las conclusiones de la Universidad de Hamburgo de los Estados Unidos del paper del 97 que indicaban que sí efectivamente había un patrón invernal en el COVID y es verdad de hecho si ustedes comparan las fechas por ejemplo de Lombardía que fue la zona una de las zonas más afectadas por COVID el 31 de enero estaban en pleno invierno al igual que zonas de Estados Unidos de la parte de zona de Oregon por ejemplo Irán también de Juan China ni qué hablar entonces estaban en temporada de invierno donde las temperaturas estaban muy bajas y oh sorpresa que también habían ciudades como Londres que también tenían descensos de temperatura importante y que fueron también ciudades que en cuestión de semanas empezaron con las infecciones y con los disparos de casos también se habla un poco de la humedad decían que esta humedad de estos países se registraron entre 47 a 79% vamos a hablar de una humedad relativamente baja y en las latitudes que les he comentado entonces esto aquí quiere decir que contribuye un poquito a sospechar con más énfasis acerca del patrón invernal que podría tener el COVID entonces en la parte de abajo hay otro paper que menciona lo mismo que es otra grafiquita está ahí ¿no? muy bien este este es un paper que saqueó la que sacó la Universidad de Maryland de Australia esto fue publicado en el marzo del 2020 o sea el mes pasado no más hay varios especialistas uno de estas capas es la epidemióloga Melanie Bannister que tiene una publicación muy interesante acerca de varias enfermedades especialmente de enfermedades que pasan en los trópicos ha estudiado la malaria y ha estudiado otros casos que también pasan en Loreto ¿qué más? bueno ellos han demostrado lo siguiente ¿no? que las temperaturas más altas estaban relacionadas con la menor incidencia de COVID-19 algo muy parecido a lo que pasaba en la gráfica de arriba ellos tienen otra gráfica muy parecida si ustedes entran al link pues van a poderlo ver pero este ellos mencionan que que la temperatura por sí sola sin embargo no puede explicar la variación global de incidencia sino que existe aparentemente otro factor específicamente hablamos de factores o variables meteorológicas que podrían estar afectando a la expansión del COVID-19 sin embargo aquí se ve pues la gráfica que es una temperatura promedio y los números de casos registrados o predichos mejor dicho yo quiero aclarar algo aquí que es algo que también he estado mencionando cuando vimos el paper que incluía el viento como uno de los posibles factores a la propagación del COVID-19 estos datos de temperatura fueron sacados de la página de la NOA que como saben muchos meteorólogos estos tienen una resolución temporal de 0.5 metros perdón grados eso que quiere a ver voy a hacer un poco más explicativo con esto que nosotros dividimos estas escalas o estas grillas en grados vamos a lo que pasa que estos softwares que más o menos se podrían denominar como modelos modelos atmosféricos muchos de nosotros ya lo estemos incluidos tal vez o lo hemos escuchado los modelos atmosféricos son un software que prácticamente lo que hace es destruir varias partes del mundo en grillas grillas espaciales que pueden ser grillas cuadrangulares ahora imagínense que cada grilla cuadrangular vale más o menos entre 55 kilómetros este 0.5 grados que te ha propuesto entonces estamos hablando de un cuadrado que es aproximadamente 50 y tantos kilómetros de ancho y de largo en ese sentido si tú vas a considerar una temperatura para todo ese recuadro ya estás cometiendo un gran sesgo porque en todo el punto de esa grilla que puede considerar mar país cerros este lugares donde puede estar por ejemplo este diferenciado por una especie de este ladera por ejemplo y otras cuestiones geográficas más entonces no se puede asegurar exactamente si la temperatura en todos esos puntos van a ser la misma entonces este es el pequeño déficit que tienen algunos modelos globales es por eso usar es mucho mejor usar los modelos regionales si se quiere hacer una una previsión un poco más metódica entonces este eso es lo que pasa básicamente entonces ellos inducen que no o sea si bien la temperatura se incluye pero no estamos seguros si a esta resolución realmente sea la temperatura la que incluya de repente estamos hablando de otros factores meteorológicos adicionales entonces siguiente por favor ok bien hasta el momento ¿por qué ha sido cuestionado el patrón invernal del COI? primero porque dijeron bueno primero están hablando de estudios transversales como más o menos hablamos más adelante para los que recién se están conectados de repente los estudios transversales lo que hacen es verificar en un momento del tiempo lo que ya ha pasado ¿no? en ciertos en ciertos momentos entonces ¿qué quiere decir? que es muy pronto para dar una conclusión obviamente sería mejor un estudio clínico o un estudio de cortes eso es lo que la gran mayoría dice entonces ¿que falta un tiempo para analizar el COVID? por supuesto entonces no es que sea tan rápido llegar a una conclusión de un patrón estacional ahora hay algunos expertos donde han mencionado su opinión al respecto ¿no? uno de ellos por ejemplo ese señor Jan Albert ¿no? del Instituto Karolista de Stolkholmo en Suecia él menciona lo siguiente por ejemplo aquí lo cito sintéticamente dice eventualmente esperaríamos ver que el COVID-19 se vuelva endémico ¿a qué quiere decir endémico? que se vuelva estacional ¿no? y sería realmente sorprendente si no nos mostrara esta estacionalidad ¿no? la pregunta es se refiere él por supuesto si la sensibilidad de este virus a las estaciones influirá en su capacidad para propagarse en una situación de pandemia no lo sabemos con certeza pero debería ser posible o sea ¿a qué quiere decir con esto que él pone en planteamiento ese cuestionamiento de que si realmente está influyendo o si esas proyecciones están dando este este escenario real ¿no? o si de repente estamos hablando de una proyección pero es una proyección bastante premeditada entonces eso y luego metió también ahí el bueno la opinión del señor Miguel Abraujo esta persona es una bueno es un científico que está a cargo del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid en España y tiene algunos estudios en gestión climática de la biodiversidad algo así él menciona lo siguiente el clima entra en juego porque afecta la estabilidad del virus fuera del cuerpo humano ¿ok? o sea cuando es expulsada al toser o estornudar por ejemplo entonces él menciona algo como que bien o sea el virus iba a afectar o bueno el clima sí va a afectar al virus pero cuando está fuera del cuerpo cuando está dentro del cuerpo ya es otra historia totalmente diferente ¿no? él dice cuanto mayor es el tiempo que el virus permanece estable en el medio ambiente mayor es su capacidad para infectar a las otras personas y convertirse en una epidemia entonces si bien este COVID no se ha extendido rápidamente por todo el mundo los principales brotes sí se han producido en lugares fríos secos ¿no? ahora dice hay una parte de la entrevista donde está donde también él menciona lo siguiente o menciona una idea parecida a esta dice que es razonable esperar que los virus compartan un comportamiento similar pero esta no es una ecuación de una variable o sea a él lo que se refiere es que es imposible que solamente estén relacionando temperatura humedad relativa viento solamente para ver la propagación del COVID sino que hay otros factores que también van a influir por ejemplo la capacidad de gestión pública que tiene un país a tomar decisiones frente a esto ¿no? Entonces y él vuelve a mencionar también una parte donde sí estoy totalmente de acuerdo con él si me preguntan como una opinión personal es que los modelos de computadoras ciertamente parecen coincidir con el patrón de brotes en el mundo pero con un mayor número de casos ¿sí? se han encontrado también fuera de los trópicos o sea ¿qué quiere decir? que estas predicciones por ejemplo no han detectado aquellas zonas que estaban cerca a las zonas tropicales por lo tanto estamos hablando de una predicción que todavía le había faltado esa precisión ¿no? Entonces este bueno estamos hablando básicamente de esas imprecisiones y ahora hay otro hay otra publicación que es de la Amazing Science in Export y Exercise que sacó en el año 2002 básicamente habla de lo mismo de hecho habla sobre una publicación que hace poco acaba de hacer bueno esta página de la Organización Mundial de la Salud que habla por ejemplo de varios mitos ¿no? que por ejemplo que el COVID-19 puede variar en las estaciones si bien es si es verdad ¿no? pero sencillamente esto sucede cuando el virus está fuera del cuerpo si no tendría algo más que mencionar por ejemplo ah ya claro acabo de olvidarme algo de muy importante esta publicación que está acá en este último link si ustedes ingresan van a enterarse que de hecho sucede todo lo contrario ellos hicieron una experimentación con varios tipos de virus y ellos se han percatado que mientras la temperatura más descendía el cuerpo por sí solo creaba más anticuerpos para defenderse de estos virus que pues atacaban al cuerpo ¿no? pero estamos hablando de temperaturas corporales bajas y esto es algo interesante porque dice todo lo contrario a lo que se pensaba de la temperatura bueno ambiental o del cuerpo que se podía seguir ¿no? entonces bueno básicamente creo que es suficiente creo que es demasiada información hasta el momento y me gustaría más escuchar su opinión al respecto ¿no? puedes seguir al siguiente diapositiva por favor bueno este bueno sé que bueno sé que he puesto alguna información fuera de esta exposición porque creo que es hasta lo pronto creo que es lo suficiente pero hay ciertos científicos que apoyan este patrón invernal ¿no? pero hay otros científicos que dicen no pero no necesariamente es cierto hay otros factores que también pueden influir ¿no? de hecho hay varias observaciones respecto a las a los papers que se han publicado porque primer es demasiado pronto son estudios transversales ¿no? los estudios transversales no pueden este digamos concluir rápidamente ¿no? este acerca de cuál podría ser el comportamiento del COVID en el futuro este hay otras personas que dicen sí es verdad esta resolución que tiene la temperatura no es la suficiente entonces hay ciertas cosas que de hecho chocan ¿no? y eso es algo interesante porque creo un debate que a lo mejor también nosotros lo podríamos hacer pero lo más importante es qué es lo que opinamos cada uno de nosotros ¿no? qué es lo que podríamos este opinar al respecto de cómo podría proceder o si a lo mejor esta estación llegará o no a aplicarse exactamente en latitudes tropicales ¿no? en países donde estamos nosotros ahora entonces bueno esto sería todo por mi parte sería interesante ver las preguntas y bueno muchas gracias muchas gracias Marcelo ahora pasaremos la ronda de preguntas si alguien desea hacer alguna pregunta puede escribirla en el en el chat y nosotros la pasaremos a llegar si presidente puede activar su micrófono y preguntar directamente ok acá tenemos una pregunta de Sergio dice al inicio mencionaste que el Perú está intentando tomar medidas para el contraoleaje pero no lo han hecho bien ¿podrías especificar un poco más? claro es que es verdad la parte del contraoleaje por ejemplo se refiere a varias técnicas con un plan de acción integral ¿esto a qué se refiere? por ejemplo estuve hablando bastante con la doctora Luz Carvajal que por ejemplo es una es una especialista que básicamente lo subió es más la estadística aplicada a la epidemiología de la universidad Cayetana Heredia y me explicaba y me explicaba que lo que se debería hacer en estos casos es primero identificar aquellos puntos calientes donde hay más zonas de infección pero no solamente eso sino que la cuarentena que ahorita estamos viviendo deberían aplicarse con mucho más énfasis a esas zonas donde hay mayor riesgo de infectarse dejo entender si por ejemplo ahorita estamos en una en una cuarentena que es inmovilidad total hasta las 8 de la noche podría ser no lo sé que se tome otra opción de que sea más riguroso incluso estos horarios para las zonas que están más propensas a contraer este riesgo una vez identificado estos hotspots entonces hablamos de ese tipo de estrategias por ejemplo ¿no? ahora este lo que nosotros sabemos en metropolitana es que si se ha identificado estas zonas pero lo único que dicen es mira ponte la mascarilla ponte esto bueno pero eso se lo dicen a todo el mundo ¿no? y ese es el detalle pero ¿qué es lo que realmente se está haciendo con las zonas de mayor infección por ejemplo? o a lo mejor creo que nos podríamos preguntar ¿qué es lo que nosotros por sí mismos estamos haciendo? eso también sería interesante porque no podemos esperar siempre del gobierno acá hay otra pregunta de Lorena Alexandra dice ¿la propagación del COVID-19 se ve influenciada por los sistemas sinópticos ya sea de latitudes medias y tropicales además de las variables meteorológicas? esa es una buena pregunta porque de hecho un amigo que se llama Erick Rojas me preguntaba más temprano ¿qué quiere decir que el anticiclón va a afectar en la propagación del COVID-19 o no? y yo pues le decía a Villa Brother el detalle es el siguiente primero esta presentación se refirió a cómo el clima o sea básicamente el comportamiento de las variables meteorológicas respecto al tiempo va a influir en la propagación del COVID-19 básicamente no hablaba de patrones sinópticos o patrones climáticos que puedan afectar al COVID-19 ahora si lo queremos analizar de esa forma pues podríamos sacar varias conjeturas por ejemplo de la publicación que se hizo a ver por ejemplo ya en la publicación que se hizo por ejemplo en la universidad de bueno ese gráfico que les mostré que incluían al viento por ejemplo ahí habla de algo muy interesante primero claro ahí por ejemplo muy bien esos datos de viento de hecho fueron registradas desde una estación meteorológica estamos hablando primero de que estos registros de temperatura de humedad de viento han sido registrados desde una estación como tal no son observaciones de radares o no son modelos matemáticos que de repente lo han conseguido de algún modelo global por ejemplo entonces esto nos puede dar indicio a que los estudios básicamente de estaciones como los que se hacen por ejemplo para analizar el material particulado que es un estudio más micrometeorológico más que sinóptico podrían ayudar mucho más que los estudios sinópticos respecto a la propagación del COVID-19 si tú estás pensando por ejemplo hacer una investigación de tesis referente a la propagación del COVID-19 para los próximos años es una pequeña opinión a la que yo he llegado pero a lo mejor podría interesarte o no pero desde mi humilde opinión yo diría busca más registros que tengan que ver más en un análisis micro que macro porque el macro ahorita está dando más poca incertidumbre que certeza ahí es la crítica este español que menciona que no bueno pero la temperatura esta resolución de temperatura estamos hablando de cincuenta y tantos grados a la redonda entonces pero esta temperatura puede variar en ciertas zonas entonces los modelos dinámicos o los modelos globales justamente tienen ese impedimento que no pueden detectar la temperatura exactamente en un punto en el espacio ¿no? y una última pregunta de Mónica Doris dice ahora que el Perú está cerca de la estación de invierno ¿crecería el número de contagiados aún más de lo que se espera en mayo y junio? sí y no sí porque en teoría según las investigaciones que se han visto hasta el momento sí sigue una estación invernal ¿qué quiere decir? que ahora que se viene el invierno que sería una parte de nuestro segundo oleaje recuerden que estamos en una etapa de que se vienen oleajes y contra oleajes hasta que el dos dos tercios de la población en teoría creemos anticuerpos o sea el dos tercios de la población nos infectemos de la enfermedad aunque suene algo trágico ¿no? y que desarrollemos una inmunidad natural entonces tiene que llegar hasta ese momento donde hay oleajes contra oleajes este este nuevo oleaje que se va a venir va a ser ahora que se va a venir invierno ¿no? ahora este hay investigaciones que mencionan y creo que creo que lo mencioné al inicio de la presentación es que estos patrones no suelen suceder exactamente en zonas cerca de los trópicos sino que son más acentuados en zonas de latitudes medias o latitudes templadas ahora hay que considerar que para la mala suerte de nosotros y creo que eso tiene que ver más con un patrón cultural algo así que en los últimos días han habido más propagación aquí en Perú que más propagación en otras zonas del mundo que están en zonas templadas que están en invierno o sea imagínense que si nosotros con nuestra responsabilidad social de ahora pues decimos no, normal de hecho vamos a pasar peor en el invierno de hecho en el invierno vamos a tener mayor probabilidad de enfermarnos entonces más allá del clima creo que hay otros factores que también influyen o que van a influir respecto a este invierno principalmente en la propagación del COVID pero de hecho que vamos a tener una alza en los contagios personalmente creo que sí es inevitable Bien, muchas gracias ahora damos por finalizado la ronda de preguntas le doy pase a mi compañera Verónica Buenas noches bueno algunas palabras que quieras decir Marcelo para finalizar esta charla Bueno básicamente gracias chicos de Nexus ha sido creo una buena oportunidad así como yo les decía inicialmente a las 23 personas que están aquí me da gusto de dos cosas primero que sea tal vez la primera vez donde se haya más incentivado digamos estos indicios a crear más investigación las investigaciones epidemiología ambiental principalmente son interesantes aquí en Perú pero son mejor recibidas si tenemos contactos de afuera entonces hay mucho por hacer uno cree creo que los 23 somos meteorólogos por favor no sé si podrán confirmarme en el chat porque si es así pues sería maravilloso yo siempre a ver si biólogas si todos son meteorólogos ya perfecto bueno a todos los meteorólogos y a nuestra y a nuestro estimado biólogo que también está ahí bióloga también bacán Marta mira este es algo que yo compartí hace bueno casi al inicio de este la charla ¿no? y un estadístico bacán los estadísticos están en todos ahí está mi hermano John Cisneros Francia bacán bacán hermanito este a ver les explico algo yo creo que la meteorología está buena es es una carrera muy chévere pero nos limita demasiado hoy en día vemos que vemos que pronóstico meteorológico al ser un bien libre es un bien barato y es un bien que está disponible a muchas personas ¿y qué sucede? que nuestra chamba o muchos piensan que la chamba de los meteorólogos solamente se acaba cuando hacemos un pronóstico y ya cuando no es cierto en realidad nuestra chamba empieza cuando nosotros sacamos el pronóstico porque si ahora hay muchas personas que de repente este estamos haciendo un plan de acción frente al niño o estamos haciendo un plan de acción para las sequías para las heladas o de repente un plan de acción ahora para el COVID las únicas personas que pueden analizar realmente lo que va a suceder el tiempo bueno de las condiciones meteorológicas en un lugar y las condiciones climáticas los patrones climáticos que rigen en varias ciudades del Perú somos los meteorólogos un ambiental no puede hacer eso o sea entonces eso nos da una ventaja porque nos puede en cierta forma dar un valor agregado a nuestro producto que ya es simplemente un pronóstico ¿no? agregarle algo más y yo creo que por eso vamos a ser mejores profesionales pero teniendo en cuenta que también necesitamos un poquito de conocimiento acerca de otras especialidades ¿no? por ejemplo en mi corta experiencia he tenido mucha opinión acerca de personas que han se dedicado a agronomía a nutrición ingeniería ambiental también hasta política o sea ha sido increíble con muchos profesionales con quienes puedes hablar y puedes mezclar ese conocimiento que tienes anexar a la otra y crear una solución en conjunto no saben la oportunidad que nos estamos perdiendo al no tal vez hacer círculos de investigación con economistas o con gestores empresariales o con médicos incluso muchas personas podrían decir ¿pero en qué podría chambear un meteorólogo y un médico? o sea hay mucho por hacer aunque no lo crean ahorita que estamos hablando un poco de epidemiología ambiental esta charla de acá yo lo hice con ayuda de epidemiólogos y estadísticos pero también yo me percaté que ellos estaban entendiendo algunas cositas que yo les compartía como también y viceversa y al final aprendimos fue un ganar-ganar ¿no? aparte que hicimos más relación digamos profesional y todo lo demás este ayudó muchísimo a afianzar ese conocimiento entonces no sé qué solamente en grupos limitados como no sé solamente SEM o solamente CPTA o solamente no sé solamente ciencias o sea ábrense ábrense porque estamos en un país donde no solamente pues vivimos en nuestro mundo estamos en un país interrelacionado con todo ¿no? y el clima es la base de todo lamentablemente o sea el clima va a definir qué es lo que vas a comer qué es lo que vas a vestir cómo va a ser tu salud en los siguientes años entonces estamos por dar a muchos más campos que solamente al pronóstico del tiempo como tal ¿no? y bueno referente a los biólogos que están ahí también me parece fenomenal yo desconozco mucho mucho de sus de sus aristas de conocimiento pero sería bacán también escuchar alguna opinión respecto a lo que ellos tienen y encontrar esas coincidencias de repente con biodiversidad o bueno hay un montón de conocimiento que no tengo a la mano ¿no? pero sí sería bacán escucharlos también gracias 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 por ver el video